Música Viernes de la dieciséisava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo del 18 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino El sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación, una persecución por causa de la palabra sucumbe Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida, las seducciones de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto En cambio lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra la entienden y dan fruto unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los discípulos piden a Jesús una explicación de la parábola Mateo está pensando en las comunidades cristianas a las que dirige su evangelio y llevan a cabo su misión en un ambiente hostil de rechazo y persecución La comunidad cristiana en sus comienzos debió experimentar innumerables decepciones con personas que comenzaban el seguimiento de Jesús con mucho entusiasmo y luego decaían hasta alejarse por completo Lo mismo le debió ocurrir antes a Jesús con fervientes seguidores que luego lo abandonaban por cualquier cosa Ellas necesitaban comprender que la causa del reino de Dios no es un paseo triunfal sino que lleva siempre consigo el sufrimiento y la tribulación Jesús explica por qué tantas veces la palabra del evangelio no da fruto en el corazón y en la convivencia entre los humanos Primero a los que caen a lo lado del camino y desaparece pronto por obra del maligno Son aquellas personas que escuchan la palabra pero no la entienden No se toman el mensaje por norma de conducta personal el tentado lo arrebata Segundo a los que caen en terreno pedragoso y no arraiga porque es superficial e inconstante y ante cualquier dificultad sucumbe Es el entusiasmo superficial Son las personas que se alegran en el momento que escuchan pero no tienen la suficiente perseverancia para enraizar su fe y abandonan el seguimiento de Jesús ante la primera dificultad Y finalmente la semilla que cae en tierra buena es quien escucha y acoge la palabra y produce el ciento o el sesenta o el treinta por uno Son las personas que se esfuerzan por comprender la palabra hacen suyo el mensaje la toman por norma de la propia vida y la ponen en práctica Para aceptar la palabra hace falta estar libre de la estima y ambición del poder que el hombre lo haga suyo tiene que desprenderse de todo apego y el deseo de comodidad En nuestra comunidad se cultivan sus lecturas la comprendemos y damos frutos Busquemos estar a solos con Jesús escuchamos su enseñanza sin prisa y ahí en el silencio de nuestro corazón y sin prisas escuchamos la palabra del Maestro Te asegura que terminará lleno de vida y de amor de Dios que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Bendiciones